Y llegaron los saludos del gran Tatín, Tatín, estamos aquí con los niños, está Spiderman por ahí, está Batman, está Thanos, está por ahí, la princesa, está la bruja, está todo el mundo aquí, Tatín, está todo el mundo. Y aquí estamos con el libro de oro de Tatín y el festival de los niños. Ahí están los niños, vamos a saludar a todo el mundo, tiempo ya, Tatín. Ismael, que cumpleaños, el payaso Guffin, felicidades también, Carmen, milagros de curado, iluminada, balbosa, le dicen fea de 89. Súbelo un poquito, ajá, Trasmía, que cumple ocho años de vieje, Armonía, Mercado, Armonía de Vega Baja, Las Ventes de Arizona, toda la familia, cambia papá. Juanita Rosado, de 89 años, de Ponce también, Eva, Cecilia, Silvia, Payaso, Payano, perdón, de Carolina, Inés, Reyes de Jalluya, Tati, de Papo, de parte de Papo, Salsa, ya, Papo Salsa, es que se llama él. Luis Bestael de Yabucoa, seis añitos, Cecilia, Montes, Jorge, Juliani, Corali y Jacobo. Eso, ahí estamos todos. Tatín, ¿quién escribe los nombres? Ahí, míralo ahí. Ah, pues vamos a hacer algo, Tatín, desde mañana los escribes tú para que los entiendas. Ah, pues está bien, vale. Vamos a una pausa, vamos a ver con esto, Puerto Rico gana, así porque estamos complicados. Lo próximo, llévate la compra, no, pues sí, mucho más, estamos en los dos, Puerto Rico gana. ¡Báilalo!